hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal un nuevo vídeo para alta gama el día de hoy como podrán ver tenemos el último el más sofisticado el más potente alta gama de la familia de honor nos estamos refiriendo al honor magic 4 en su versión pro la verdad que es un teléfono muy potente que ahora voy a tener la oportunidad de poder probarlo en exclusiva gracias al apoyo de todos ustedes dejen su poderoso like comenten y compartan para seguir haciendo más contenido de este tipo como podrán ver es en la cajita del teléfono prácticamente premium en realidad de honor que tiene en esta oportunidad 8 gb de ram 256 gb de almacenamiento recordemos que este es la capacidad inicial hay uno más potente incluso y en este caso voy a probar el color cyan debo de mencionarte que este teléfono está provisto del potente procesador snapdragon 8 de primera generación además está muy bien aprovechado en el aspecto cinematográfico y en la creación de contenido multimedia tiene dos certificaciones muy importantes imax y dtsx estos dos son importantes para la creación de contenido porque porque le van a agregar valor a lo que son las fotografías y sobre todo los vídeos eso te quería comentar en realidad el teléfono es muy potente actualmente en el mercado peruano ha sido lanzado a un precio de 4 mil 600 soles porque es tan caro ustedes dirán porque gastaría 4 mil 600 soles por un teléfono de honor bien vamos a empezar entonces con el unboxing no perdamos más tiempo este teléfono es de prueba pero me va a servir para poder decirte todas las ventajas que tiene el equipo de honor para empezar debo mencionarte que desde que honor se separó de huawei no tiene los problemas con los servicios de google quiere decir que desde que tú compres el equipo vas a tener una play store ya instalada para poder descargarle prácticamente todo todo no hay ningún problema de prácticamente en realidad todo vas a poder tenerlo en tu teléfono este equipo tiene una pantalla muy grande 6.8 pulgadas con tecnología o led y tiene una pantalla curva date cuenta que tiene una curvatura muy bonita además tiene dos cámaras en la parte frontal pero lo más resaltante de este teléfono obviamente muy aparte del snapdragon 8 gen 1 muy aparte de la batería de 4 mil 600 miliamperes con carga rápida de 100 watts eso también es importante lo más resaltante es obviamente este módulo de cámaras cámaras realmente potentes que te van a dar una calidad cinematográfica así es chicos este teléfono está pensado para la creación de contenido multimedia gracias a este juego de cinco cámaras no se han equivocado son cinco cámaras y ahora te voy a decir cuáles son si tú te das cuenta que hay dos pequeñas cámaras que son prácticamente imperceptibles lo más resaltantes son las dos cámaras que se encuentran en la parte superior cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica electrónica y láser autofoco tiene una cámara también gran angular de 50 megapíxeles que te va a servir obviamente para lo que es tomas amplias y tiene un lente periscópico de 64 megapíxeles el lente telescopio es este que ves en la parte final en la parte central en realidad del equipo y esta cámara te va a proporcionar un zoom óptico de 3.5 x y un zoom digital de hasta 100 x por eso es que la parte superior viene con esa inscripción date cuenta que es muy bonito este módulo de cámaras circular que realmente está muy bien pensado ahora estas dos camaritas adicionales una es un sensor antiparpadeo para que las fotografías te salgan de mejor calidad y uno es un sistema láser t o f quiere decir que va a ser un autofoco son cinco cámaras que vas a poder tener en este equipo date cuenta también que la parte trasera de este equipo de honor está hecho a base de cristal un cristal realmente bastante resistente que te va a dar un diseño único que tiene el teléfono de honor es muy bonito adicionalmente también los bordes del equipo son de aluminio bueno son de una calidad bastante buena en la parte superior vamos a ver que tiene uno de los dos altavoces tiene también un sensor infrarrojo para poder utilizar el teléfono como un control remoto universal tiene también un micrófono para la cancelación de ruido y en la parte baja vamos a ver que tiene el otro altavoz si además tiene un puerto para la carga tipo c de hasta 100 watts eso es muy importante lo que quiere decir que de 0 a 100 por ciento lo vas a tener en 30 minutos adicionalmente también vamos a ver un micrófono para las llamadas y la bandeja para las tarjetas en este caso debo comentarte que el teléfono de honor tiene una velocidad ufs 3.1 que significa que no admite micro sd pero en todo caso debo mencionarte también que la bandejita vas a poder incluir hasta dos tarjetas nano sim eso también me parece que está muy importante tienes una sim aquí y una sim adicional entonces chicos eso es lo que tú tienes que saber al momento de comprar este teléfono de alta gama de la familia de honor botón de encendido botón para subir y bajar el volumen y vamos a ir prendiéndolo para que puedas ver obviamente cuál es la interfaz que tiene este smartphone de la familia de honor recuerde tiene android 12 y tiene la capa de personalización magic ui 6 eso significa que tiene una muy buena interfaz también en lo que es el tema del software además tiene los servicios de google totalmente al límite eso está bastante bien vamos a dejar un ratito el que vaya cargando el teléfono en realidad no se demora demasiado y vamos a ir viendo también obviamente que viene más en la cajita tenemos esta cajita negra muy elegante bueno aquí viene la llave para las bandejas yo tengo una llave adicional por eso es que lo he utilizado y en este caso vemos que viene con una carcasa una funda de silicona que te va a servir para proteger el módulo de cámaras porque porque este módulo está un poquito sobresalido mira date cuenta que es un módulo impreso en 3d que tiene un detalle muy bonito eso sí a la vista se ve espectacular el teléfono pero lamentablemente se ensucia demasiado entonces para poder cuidarlo que mantenga su su esencia yo te recomendaría que de todas maneras utilices la funda para poder cuidar y tu teléfono y que no se manche porque definitivamente es un imán para las huellas dactilares fíjate que el módulo de cámaras resalta por donde tú lo veas es realmente hermoso pero bueno vamos a dejarlo entonces de lado un rato el teléfono de honor y vamos a ver qué es lo que viene adicionalmente la cajita este cable obviamente es para la carga no pero en este caso debo mencionarte que es una carga rápida ultra rápida de 100 watts ya te mencionado que en 30 minutos vas a tenerlo al 100 por ciento además hay un punto muy importante que el cargador viene incluido en la cajita no necesitas comprar un cargador adicional y eso me parece que es muy importante miren ahí está 100 watts honor supercharge es un cargador original cuídalo posiblemente en tu caso deberías tener un adaptador para poder utilizarlo porque este me parece que es el formato europeo eso como dato curioso no porque nosotros tenemos otro formato pues bien no viene nada más en la cajita ahí está no hay nada más y ahora vamos a centrarnos en el teléfono pues no vamos a ver ahí ahora porque tiene este módulo en forma de píldora en la parte frontal el teléfono de honor tiene una cámara frontal de 13 megapíxeles una cámara con la cual vas a poder tomarte selfies y también vas a poder grabar vídeos en 4k eso también es muy importante de decirte y además tiene un sensor tof para que un sensor para poder mejorar el desenfoque quiere decir que cuando tú te tomas fotografías o graves vídeos con este teléfono vas a tener ese aspecto de profundidad y eso me parece que también es muy resaltable de decir ahora es importante decirte que con estas cámaras posteriores vas a poder grabar en 4k y con una muy buena resolución y que además la pantalla es una pantalla de 6.8 pulgadas o led que tiene 120 hertz en lo que es tasa de refresco en conclusión podemos decir que el teléfono está totalmente con todas las características que necesita tener un teléfono de alta gama y éste lo tiene vamos ahora a configurarlo y voy a mostrarte cuál es la interfaz que te ofrece el magic guay 6 que tiene provisto el teléfono de honor muy chicos finalmente hemos terminado de configurar el smartphone en este caso el honor magic 4 pro y la verdad que me quedó sorprendido porque es un teléfono que tiene prácticamente todo ya te lo he comentado tiene 8 gb de ram 256 gb de almacenamiento en este caso estamos probando la versión que viene con snapdragon 8 de primera generación la resolución de la pantalla es 2848 por 1312 píxeles y de los 256 gb de memoria vienen libres 235 para que tú puedas hacer lo que quieras prácticamente tienes mucha potencia en un solo dispositivo ahora también funciona por gestos y eso me parece muy importante de decir miren por ejemplo el teléfono funciona de esta manera puedes tener los gestos obviamente que eso es posible también a la capa de personalización y también es una alternativa muy buena cuando los teléfonos tienen pantalla curva porque eso realmente mejora la experiencia voy a y además de decirte que el teléfono de honor posee una pantalla adaptativa una pantalla ltpo la cual vas a poder tener un rango dinámico de 0 a 120 hertz lo más recomendable es colocarlo en rango dinámico pero si tú quieres puedes hacerlo de que tenga 120 hertz de un inicio con eso vas a mejorar la experiencia de miren en este caso por ejemplo vas a poder mejorar la experiencia sobre todo para jugar cuando juegues los 120 hertz se van a ver muy bien aprovechados sin embargo yo te recomendaría que tomes en consideración algunos detalles porque al tener más hertz va a consumir un poquito más la batería recuerda que en este caso solamente tenemos 4600 miliamperes pero al tener carga rápida de 100 watts de todas maneras vas a tener una experiencia muy buena otro punto muy importante a decirte es que el honor magic 4 pro tiene una certificación ip68 lo que significa que va a ser resistente al agua por ejemplo tenemos aquí una jarra y vamos a ingresarlo no vamos a chocolatearlo un poquito miren no se asusten no se va a malograr el teléfono ahora el hecho que sea sumergible realmente me parece muy importante porque eso va a facilitar que las creaciones que hagas tanto en fotografía como en vídeo sean acuáticas y eso definitivamente va a darte una perspectiva mucho mejor ahora es importante también decirte que en el tema de seguridad el honor magic 4 pro tiene dos sistemas lector de huella supersónico debajo de pantalla y reconocimiento facial así que recuerda que eso mira te va a desbloquear el teléfono de forma rápida y precisa además si te habrás dado cuenta posee el always on display que significa que no necesitas prender el teléfono y va a estar siempre disponible para poder ver las notificaciones eso me parece que está bastante bien así que bueno ahora en lo que es el apartado fotográfico voy a utilizar este pequeña esta pequeña miniatura de machu picchu que creo que muchos conocen ahí está voy a utilizar esta pequeña miniatura para que puedas ver un poquito sobre la perspectiva que te va a dar las cámaras del honor magic 4 pro tenemos varios modos por ejemplo tenemos el modo apertura así que te va a dar una esa calidad de imagen la apertura modo noche que definitivamente tenemos que probarlo en oscuridad no en este ambiente el modo retrato que te va a permitir tener el efecto bokeh o sea el efecto de desenfoque lo vas a poder tener lo vas a poder manipular fotografía para hacer unas fotografías rápidas sí pero en este acaso recuerda que tiene un zoom óptico de 3.5 x o sea quiere decir que no se va a ver distorsionada la imagen cuando tengas hasta 3.5 sin embargo cuando vayas un poquito más ahí va a ser un zoom digital son digital que en este caso va a llegar hasta 100 x este zoom es recomendable utilizarlo en exteriores si lo vas a utilizar con un pequeño objeto como yo estoy haciendo no te va a servir de mucho así que la mejor experiencia es utilizarlo en un ambiente lejano en el caso del vídeo recuerda que también vamos a tener hasta 10 x que es un zoom digital pero el zoom normal va a ser hasta 2 hasta 3 x como máximo ahí está ahora en el apartado de la tuerquita vamos a ver que vas a poder grabar hasta en 4k si una una perspectiva de 16.9 y en este caso hasta 60 fotogramas por segundo esto es muy importante porque con eso vas a tener una muy buena fluidez para lo que son tus vídeos en el modo película aquí va a haber un tema muy importante este modo película si tienes que aprovecharlo al máximo el teléfono tiene muy buena performance en este aspecto y definitivamente miren por ejemplo vas a poder tener modos inteligentes con esta cámara del honor magic 4 pro incluso vas a poder grabar en formato cinematográfico y eso realmente es muy importante es elogiable en este teléfono de gama alta ahí está entonces va a reconocerlo dependiendo de lo que quieres enfocar y el modo profesional es totalmente también diferente porque el modo profesional tiene otros parámetros que vas a poder modificar ahora en lo que es la pestaña de más vamos a poder encontrar cámara lenta panorámica cámara rápida marca de agua documentos super macro multivideo alta resolución historias el super macro recuerda de que vas a poder tener una mira una calidad realmente impresionante de la cámara macro y en lo que es el otro apartado que se llama multivideo vas a poder utilizar tanto la cámara frontal como la cámara posterior entonces ahí por ejemplo yo estoy apareciendo si estoy apareciendo en cámara y esta es la cámara frontal cámara frontal y cámara posterior al mismo tiempo con una muy buena resolución obviamente ahora cuando querramos salir de este modo simplemente lo cerramos y vamos a utilizar la cámara frontal la cámara frontal está pensada obviamente para poder tener una muy buena perspectiva también tanto en lo que es fotografía como lo que es vídeo date cuenta de que ahí está este es el modo vídeo vas a ver ahí está por ejemplo y tiene gran angular entonces este es el gran angular y esta es la cámara normal ahí está cámara normal y la cámara gran angular en lo que es vídeo y lo que es fotografía vas a tener ahí esa perspectiva y gran angular entonces chicos en resumen podemos decir que el teléfono de honor tiene muy buena performance en todo sentido tiene un muy buen diseño tiene una carga rápida de 100 watts tiene el potente procesador snapdragon 8 de primera generación tiene lo que está bien batería de 4600 miliamperes tiene nfc wifi 6 bluetooth 5.2 tiene también lo que es formato cinematográfico y sobre todo tiene este módulo increíble de cinco cámaras que te van a facilitar la vida y van a mejorar tu experiencia al momento de crear contenido para tus redes sociales así que chicos en resumen eso es el honor magic 4 pro y muy pronto lo vamos a estar probando al máximo en lo que es tema de rendimiento y si quieres que pruebe algún juego en específico por favor coméntalo en la parte baja porque recuerda que este teléfono de honor tiene la play store así que no vas a tener ningún problema para descargar tus juegos favoritos por ejemplo te gusta el genshin impact con un solo toque vas a poder descargar el genshin impact el el mobile legends por ejemplo queremos también el fifa voy a ir descargando pero date cuenta de que puedes instalarle todo o sea no vas a tener ninguna restricción ningún problema y el forma y también lo vas a poder jugar espero chicos sus comentarios si les ha gustado este vídeo por favor comenten en la parte baja y indíqueme qué videojuegos voy a probar en estos próximos vídeos gracias por haber llegado a este canal y por favor visita mi página web altagama p punto com donde voy a compartir más información sobre este equipo y otros de la familia de honor gracias por todo y nos vemos chau